La palabra el senador Dante Delgado Ranauro del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para hablar a favor del dictamen. Gracias. Presidenta Fernández Balboa, compañeras y compañeros senadores, este dictamen a discusión sobre la ley de austeridad ha tenido varias inconsistencias durante su proceso legislativo. Deseo hacer notar una más que implica una ilegalidad en el proceso de dictaminación. De conformidad con el reglamento del Senado de la República, artículo 150, para que un dictamen sea válido requiere de la votación de la mayoría absoluta de los integrantes de la comisión. Sin embargo, la Comisión de Estudios Legislativos II, integrada por 12 senadoras y senadores, sólo contó con la participación de seis legisladores y seis es la mitad, no es la mayoría, y por lo tanto no cumple con el requisito legal para que este pleno se pueda pronunciar al respecto. Por otro lado, y no se ha dicho, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, integrada, integrada entre comillas, por 19 senadoras y senadores, aprobó el dictamen por 10 votos a favor. Sin embargo, la composición actual de esta comisión es violatoria del acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado por este pleno el 20 de junio, en donde se estableció que la Comisión de Hacienda y Crédito Público puede integrarse hasta por 18 integrantes y no por 19. Movimiento Ciudadano ha impulsado la austeridad en 2014, desde la oposición sacamos adelante una de las primeras leyes de austeridad del país, la del Estado de Jalisco, y es una ley con la que hoy gobernamos ese Estado. Nosotros creemos que la austeridad no debe ser sinónimo de improvisación o negligencia. La austeridad para Movimiento Ciudadano es una práctica de buen gobierno ante los problemas públicos, es una actitud basada en la congruencia, en la racionalidad y en la inteligencia para optimizar el dinero público. La austeridad es una política que debe surgir de un diagnóstico claro y de una profunda responsabilidad de Estado. Convertir la austeridad en el pretexto de un gobierno ineficaz sería un error que los mexicanos no deberían pagar. Convertir la austeridad en el pretexto de un gobierno que no sabe usar los recursos públicos sería un crimen porque el gobierno del pueblo es sagrado. votaremos a favor de esta ley porque recoge una demanda histórica que hemos hecho nuestra desde Movimiento Ciudadano, pero somos conscientes de las limitaciones y de los errores plasmados en este proyecto y que la mayoría legislativa no ha querido corregir las deficiencias en las definiciones y alcances de la ley. Las deficiencias en las definiciones y alcances de la ley, la falta de controles y mecanismos de evaluación, la aplicación a rajatabla en sectores estratégicos como la salud o la investigación académica, entre otros que presentaremos como reservas al proyecto. Anticipo que utilizaremos los recursos legales para impugnar los artículos inconstitucionales que incluye el dictamen. A pesar de ello y del proceso deshaciado, votaremos a favor de este dictamen porque entendemos a la austeridad como un mecanismo no para dejar de gastar, sino para gastar mejor los recursos públicos, para usar mejor el dinero de los ciudadanos. la austeridad no es otra cosa más que dejar de gastar en lo superfluo para fortalecer las políticas públicas que sirvan para combatir la desigualdad. Una ley de austeridad debe servir para poner orden. Esta es una batalla que Movimiento Ciudadano ha dado durante los últimos años porque estamos convencidos que una austeridad bien planteada que sirva para detener el derroche y para fortalecer a las instituciones le sirve a México. Esta es y ha sido una aspiración de Movimiento Ciudadano que hemos defendido como oposición y que hemos puesto en práctica como gobierno. La austeridad es para gastar bien con transparencia y con rendición de cuentas no es ni debe ser una herramienta para sacrificar las prioridades del Estado o para hacer recortes presupuestales discrecionales o basados en ocurrencias. Para terminar, por ello, desde Movimiento Ciudadano lo decimos de manera enfática, no permitiremos que el concepto de austeridad se devalúe o se pervierta por malas prácticas. No dejaremos que la política de austeridad se convierta en un discurso vacío o en el pretexto de las malas decisiones tomadas por un gobierno. queremos queremos que la austeridad sea honrada como política pública. Concluya, por favor, senador. Estoy por terminar, presidenta. Que la austeridad sea honrada como una práctica de gobierno, de buen gobierno, basada en la inteligencia, en la transparencia y en la eficacia. Votamos por la austeridad porque es nuestra bandera. Muchas gracias.